Ok y continuamos por acá con los corridos Y vamos a enviarles esto que se llama La historia de Rodrigo de lo más pedido Plebes por la raza O la moto desvielada como me la piden Y dice Compadre del Gordo y de Vicente Muy amigo del Chavo y el Cera También celular del señor M Soy chino atrás, no sé si le suena Del mero cartel de Sinaloa Soy Rodrigo Arechi y la Gamboa Mis raíces de Vicam Sonora Pero me crialla por Culiacán Solo chulo y sin grabadora Pobre nadie se te va a rimar Bien rebeldera yo con Gamboa A mi madre como así enojar Anecdotas y muchas hazañas Pasé con la familia Zambada Bien recuerdo esa primer misión Mi compadre Chente me mandó Y esa moto estaba desvielada Tuve que correr por la bajada Después de eso salió mucho jale Y en 2008 se hizo un desmadre Con apoyo de mi uno y Gonzalo Yo me convertí en un brazo armado Y los antras tuve que formar Pa' poder la familia cuidar Cinco o siete me hiciste famoso También respetado peligroso El arsenal más sofisticado Eran del chino, antras y del macho Refinado aquel niño de barrio De sicario me hice un empresario Pero allá en Holanda yo caí En San Diego ahora estoy aquí Trataré de pagarle a los gringos Aunque no les debo ni poquito Pronto andaré allá por Culiacán Para brindar también festejar ¡Ay que dobles!